Estamos con la segunda edición del Tigre Rat, la primera fue hace unos días y hoy estamos haciendo la segunda parte donde llegaron los finalistas escuchando la música urbana de los jóvenes a través del programa Tribus Urbanas y también está Huella Urbana que es un programa que lleva adelante Nora Basilio donde los jóvenes se expresan a través del arte y el graffiti. La idea principal de Huella Urbana es que la gente se sienta partícipe desde el comienzo entonces armamos todo un concepto sobre una idea y a través de eso que desarrollamos previamente la conclusión la trabajamos con el lenguaje artístico a través de un mural participativo en este caso hoy en el Tigre Rap lo estamos haciendo con los chicos que se encargan que se dedican al arte urbano, al graffiti, entonces fuimos trabajando con ellos previamente lo que a ellos les gustaba expresar y la idea es que ellos sean los protagonistas. Estamos muy contentos con el municipio, muchísimas gracias a la gente de Tigre que nos invitó a pintar así que muy contentos acá pintando con los chicos, disfrutando un poco de freestyle hermosa tarde acá en Tigre. Fue un evento piola, está bueno porque los pibes siempre rapeamos en plaza como te digo acá nosotros organizamos compes y que haya la oportunidad de que rapeamos acá con micrófono, entre todos, es una banda, nosotros hacemos esto, cultura. Estamos orgullosos de lo que están haciendo porque hace poco me vine a mirar a Benavides y es otra cosa Tigre, me gusta, me gusta acá.